Y ahora sí, ahora arrancamos. Comienza la fiesta, comienza la prueba reina del Piraguay, cara a cara, Alemania que ha salido muy fuerte, España que se encuentra ahí a la par, a por el oro, Saúl Crabioto tiene... Vamos que están subiendo los alemanes, vamos a aguantar, a ver si el cambio... Alemania, dale España, dale España, dale España, se apunta al límite, Alemania ahora va en primera posición, España que aquí va a tener que pelear en esas últimas paladas, Alemania por delante, Alemania por delante. Alemania, oro, plata para España. En el piraguismo, en los generos, a los cuatro cosqueteros, Raúl Crabioto, Martín, Supergol, Rodrigo Germade, otro como tú de Cangas, ¿qué pasa en Cangas con Teresa Portela, con Germade?